Si tú me partiste el corazón, ay mi corazón, pero mi amor no hay problema en no Hola que tal chicos, sean todos muy bienvenidos a TMAX Ready En el día de hoy vamos a reaccionar a un video donde sale Arcángel chicos Uno de mis mejores cantantes, así que vamos a darle play y nos esperemos más Boom Dicen por ahí que ya no bailo igual, que me vieron perderle al licor Dicen por ahí que me debo cuidar, que se nota que escondo el dolor Yeah, esos labios, ese pelo, wow, que chica ¿no? Que ya tengo tiempo sin hablarte, que parece no soy la de antes Les digo no me importan los días que pasen, se pone difícil mirar pa' adelante Wow, wow, esta chica se fue con todo, o sea, tenemos a otra Becky G, tenemos a otra Karol G chicos No conocía a esta cantante, pero me gusta, me gusta como está cantando Lo otro es su pelo, miren que llamativo el pelo, que genial, que genial Más que la enreden es que nos quedamos, pero cuando yo te vi pasar volví y bajé la mirada Ya, 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 por favor ya cambia esa canción La guaguita chicos, Arcángel, el bichito Ya, 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 diles que no me hablen del amor Dile al doctor, hágame el favor, por favor ya cambia esa canción Dile al doctor, hágame el favor, diles que no me hablen del amor Yeah, es como entre pop y electro, yeah, me gusta esa combinación Se salió Arcángel chicos, Arcángel en este ritmo Quiero escuchar tu voz Arcángel, quiero escucharla Ahora chicos, Arcángel Yo no quiero que me hablen de amor ni tampoco de algún sentimiento Al DJ que ponga otra canción que esta noche ando en busca de entretenimiento Eso Arcángel, siempre Arcángel poniéndole su palabra dura de una Si tú quieres nos vamos de aquí y escondidos los dos pasamos el tiempo Camina, ven, puedo enseñarte como se vive el momento Eso Arcángel, eso Arcángel, enséñale, tú sabes, tú sabes Arcángel Recuerda esa canción si tú te vuelves loca por mí Tantas palabras, tantos versos que creaste Arcángel Dale play Hasta le pone el pasito, le pone el pasito Arcángel Yo creo que chicos, al único que nos faltaba ver que cantara con una mujer Era Arcángel así como solista y con una mujer así Encuentro que no sé, esto me emociona un poco Ver a Arcángel cantando con una mujer Ya vimos a Bad Bunny Hemos visto a Daddy Yankee Nicky Jam Maluma Kevin Roldán Hemos visto a tantos chicos, a Cuyuela Pero a Arcángel Con esta chica Ahora hoy en día Quizás antes, pero hoy en día no Por favor ya cambia esa canción Ya, 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 ya Diles que no me hablen del amor Diles que no me hablen del amor Diles al ocultor Hágame el favor Por favor ya cambia esa canción Diles al ocultor Hágame el favor Diles que no me hablen del amor No, wow, wow, chicos Esta canción, wow, wow ¿Cómo lo disfruta Arcángel? ¿Cómo lo disfruta? Diles que no me hablen del amor Esa me la dedicó con palabras de amor Tóqueme en otro tema Esa me la dedicó con palabras de amor Por favor, tóqueme otro tema Esa fue nuestra canción Y cuando la oigo recuerdo Se fue con ella Esa me la dedicó con palabras de amor Tóqueme en otro tema O sea, la chica no quiere que le toquen el tema que le dedicó Con el que estuvo ella Fue nuestra canción Y cuando la oigo recuerdo Se fue con ella Dile al ocultor Hágame el favor Por favor ya cambia esa canción Dile al ocultor No voy a cambiarte la canción Ok No voy a cambiarte la canción Diles que no me hablen del amor Yeah, ahí están todos felices bailando Chicos, está la media fiesta en este videoclip De verdad, se lo juro Y no cambian la canción Diles que no me hablen del amor Yeah Lo que me pregunto es que si cambiará la canción Dile al ocultor Hágame el favor Eso, Arcángel Eso, te queríamos ver, Arcángel, nuevamente En las pistas, chicos Arcángel, chicos Nuevamente haciendo videos Eso es lo que queremos todos Que Arcángel nuevamente vuelva a hacer nuevos videos Que saque en su canal Un video oficial, chicos ¿Por qué Geartist Music tiene que estar sacando buena música? Pero solo con Bad Bunny ¿Por qué no puede salir, Arcángel? ¿Por qué, Arcángel? ¿Por qué no puedes hacer tus canciones de antes? Esas canciones que tanto nos gustaban Vamos, Arcángel Te queremos ver Como Dalmat ahora que renació, chicos El Dalmatian, chicos Está haciendo durísimo Y la verdad Con Sebastián y Atra Excelente Así que Si te gustó el video Puedes darle like Comentar Suscribirte a mi canal Y ver muchos más videos que tengo En la lista de reproducciones Nos estaremos viendo muy pronto Adiós, chicos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.